2 y 12 nos escucha ya la secretaria general de LPSE. Hola, Idoia Mendiar. Archa León. Bueno, lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal está? Bueno, pues me encuentro lo suficientemente bien como para poder atender esta entrevista y, bueno, muy cuidada por los profesionales de nuestra sanidad pública, ¿no? Yo creo que como miles de vascos, pues he pasado por este proceso vírico que tanto nos preocupa, pero también estoy empezando a estar ilusionada, ¿no? Porque parece que las medidas drásticas que se han estado tomando empiezan a tener su efecto y se empieza a ver alivio, ¿no? En los hospitales, en las UCIs y, bueno, pues vamos a ver si pronto podemos recuperar el pulso a la actividad económica y a nuestra vida social nuevamente. ¿Se asustó mucho cómo fueron esos días en el hospital? Bueno, a ver, te asustas porque acudes, porque te encuentras peor de lo que venías encontrándote pero no piensas que te vas a quedar ingresada y cuando te dan la noticia del ingreso, pues hombre, sí, es como un jarro de agua fría. Pero la verdad es que con mucha confianza, ¿no? En nuestros profesionales, muy bien cuidada, muy bien atendida y ha sido un paso breve por el hospital, pero positivo, ¿no? Y después, bueno, pues controlada desde los aquí de hecha, así que yo creo que ha sido una experiencia positiva. Me imagino que cuando has estado ya podías hablar con las enfermeras, con el personal sanitario, porque el trabajo que están haciendo desde hace semanas es increíble, ¿no? Hombre, sí, pues he pasado de aplaudirles desde las ventanas a poder decírselo en directo, ahí en el hospital, ¿no? Hombre, la verdad es que no tienen ni gota de tiempo tampoco para dar mucha conversación porque están a tope sus condiciones de trabajo, pues que siempre son difíciles y complicadas, pues ahora son más por todas las medidas de precaución que tienen que hacer y mantener y luego los trajes y todo, bueno, que dificulta mucho su movimiento y su labor diaria, ¿no? Los celadores te llevan por los pasillos pues sudando la gota gorda porque van envueltos en varias capas de ropa, ¿no?, protectora y, bueno, pues todas sus condiciones laborales son ahora mucho más duras, ¿no? La que tenemos montada políticamente, ¿no? Parece que no hay tema que no tenga que usarse políticamente para atacar al gobierno de turno. Bueno, yo prefiero pensar que en estos momentos lo que tenemos que centrarnos los responsables políticos, cada uno desde el lugar que nos corresponde, desde el gobierno, desde la oposición, es colaborar y contribuir a que los gobiernos puedan tomar las decisiones adecuadas. Quien toma decisiones corre el riesgo de equivocarse, eso es así, pero tenemos que acompañarles y tenemos que el día después pues analizar todo lo ocurrido, pero yo creo que en este momento lo que corresponde es desde la responsabilidad de cada uno acompañar las decisiones, tratar de aportar cada uno lo que sabe, sus propuestas, hacérselas llegar y que los gobiernos tomen las decisiones adecuadas basadas en los criterios de los expertos de la salud porque lo primero es la salud y cuando recuperemos la salud de los ciudadanos entonces podremos recuperar todo lo demás, ¿no? La economía y la vida social y devolver el pulso a nuestras ciudades y a nuestros pueblos. Ha dicho Héctor Esteban en las últimas horas que el Real Decreto con las nuevas restricciones para las empresas que se hizo sin rigor, con improvisación y con prisas. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que ha habido demasiadas críticas altisonantes y demasiado rápidas, ¿no? Porque es verdad que el gobierno sacó el Real Decreto a altas horas de la noche pero dio un día de moratoria y además hizo una nota aclaratoria que es la que abre la puerta a una flexibilización de determinadas líneas de producción mínimas que se consideran esenciales, de las empresas exportadoras, etc. Y por lo tanto creo que hay muchas personas que luego han tenido que replegar sus críticas porque evidentemente el gobierno tenía previsto y el Real Decreto daba amparo al mantenimiento de determinadas líneas de producción. Así que creo que, como decía antes, hay que ser mucho más prudentes, mucho más colaborativos. Creo que hay que practicar mucho más el diálogo entre instituciones que el exabrupto a través de los medios de comunicación, ¿no? Tienes, sí que les han atizado bastante, han sido los responsables de la patronal, desde Confebás, por ejemplo, caos y despropósito. Bueno, creo que el responsable máximo de Confebás se descalifica a sí mismo como interlocutor institucional y social y económico, ¿no? Con esas declaraciones que ha hecho, no voy a ahondar, porque creo que él solo se coloca en el sitio que le corresponde. Idaya Mendía, cuídese mucho y gracias por habernos atendido. Ya tendremos ocasión de hablar cara a cara en el estudio o en cualquier otro sitio. Sí, muchísimas gracias. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!